y bendiciones a todos ustedes les habla Roger Muñoz desde los estudios de Cristo Libera TV para mí es un honor presentarles tremendo testimonio de lo que Cristo hizo en la vida de estos hombres y lo que está haciendo ahí como fue una vida de ellos transformado cuando conocieron al ministerio Cristo Libera tremendo, 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 tremendo estos son pastores muy conocidos en Colombia en Cúcuta así que démosles de medida un aplauso a Jesucristo y un aplauso a nuestro hermano aquí presente pastor Ricardo mi hermano cuéntenos las delicias lo que Cristo hizo en usted y lo que está haciendo hermano amén bendito el nombre del señor mi nombre es Ricardo Ramírez pastor de la iglesia misionera bautista maná iglesia reformada en la ciudad de Cúcuta puedo comenzar contando que hace cuatro años fui operado de corazón abierto quedando pues bastante mal bastante mal porque quedé impedido para laborar y para hacer muchas cosas y con mucho decaimiento en todas las áreas de mi vida cuando el señor en esos momentos de grande decaimiento donde estábamos a punto de renunciar a muchas cosas se nos permite que el ministerio Cristo Libera llegara a nuestras vidas y claro de hecho hay que confesar que como bautista puse no poca resistencia sino mucha resistencia que no creía que la liberación un ministerio como tal y que sus efectos fueran fueron de costum de entes en mi vida wow wow perdón el pastor Ricardo la interesante porque usted es bautista y usted sabe mis hermanos que lo que son ellos son personas que manejan mucha palabra de Dios mucha palabra de Dios o sea son teólogos pero también tienen con la cosa de la guerra espiritual así que esto es interesante esto es muy interesante a ver siga continúa el pastor amén mi hermano de hecho para la iglesia bautista en general la guerra espiritual no es más bien que un mover de sentimientos y de especulaciones donde la Biblia realmente es distorsionada para hacerle decir lo que no dice así es el pensamiento en ese sentido y se le pone poco caso a esa área puesto que la gran convicción es que el ser cristiano con ese solo concepto se impide que el demonio pueda hacernos daño o atacarnos de alguna manera más sin embargo como comentaba dentro de mi testimonio después de ser operado yo pasé cuatro años en un estado de más a menos cada vez más y ya pensando en hacer muchas renuncias a todo tipo de cosas cuando el señor permite que Cristo libera llegue a través de mi esposa y ella de alguna manera me convence de que permita que se haga una liberación en mi vida de hecho mi estado era tal que yo dije bueno ya que más no hay nada que perder aunque eso va a ser perder el tiempo así pensaba yo el señor permite que dos hijos de Dios dos siervos del ministerio de Jesucristo ejecuten esta liberación en mi vida y de hecho pues yo no tengo muchos recuerdos acerca de lo que pasó en ese momento en la liberación pero sí sé sí tengo evidencia de lo que sucedió en mi vida totalmente yo estaba esclavizado a tomarme 10 pastillas diarias por efecto de la operación que me hicieron y como si fuera poco me había salido una uña se me había deformado la uña de pie derecho la uña mayor en forma de tubo causándome dolor impresionante y dos años me tuvo paralizado esa uña yo no podía avanzar mucho porque no me dejaba caminar el punto es que a la mañana siguiente cuando yo me estoy levantando y dándome cuenta de que ya no tenía atención alta de que aún mi uña estaba totalmente curada totalmente sana y aún hoy día sigo saltando gustoso yo no podía usar zapatos cerrados durante dos años no me luché porque no podía por el dolor tan impresionante y además de esto escuchar de nuevo la voz de abrazándome hablándome guiándome contándome la verdad que es la liberación y de este ministerio en especial para mí fue un juego tremendo fue un juego impresionante yo puedo decir con toda claridad que aún la congregación que dirigía estaba igual que su pastor o tal vez peor en un abatimiento y en una decadencia impresionante en lo espiritual en lo moral en lo sentimental en lo material aún o sea debatidos totalmente abatidos más sin embargo cuando el señor permite que Cristo libera llegue no solamente a mi vida sino a la congregación como tal en este momento estamos hablando de fuego del cielo en nuestra congregación la congregación misionera bautista humana y estamos creciendo hemos sido renovados todos los miembros de la congregación se empezó con el liderazgo miembros regulares todos estamos siendo renovados y todos estamos trabajando para Cristo libera esto ha sido una bendición y repito esto nos ha llevado a un arribamiento personal primero y el segundo arribamiento ha sido congregacional porque ha traído salud a muchos hermanos de la congregación de hecho ya el señor nos está usando para hacer liberaciones a la manera de Cristo libera y muchos hermanos están dando un sonido de sanidades de una vida como dice Juan 10 10 una vida y vida en abundancia como es la que deben tener los cristianos por eso estoy dando gloria a Dios y gracias a Dios por el trabajo de los hermanos que llevan este ministerio a todas partes y que ahora nosotros estamos llevando para gloria de Dios y llevándole a muchos que están oprimidos dentro de la fe y a muchos que conviertan y es aquí mi invitación a muchos la teología la teología la teología avala ministerio de que opera avala las liberaciones y de eso podemos dar fe y demostrar por la palabra del señor y como si fuera poco por testimonio de los que hemos vivido una liberación y sanidad por parte de lo que se hace en este ministerio Cristo libera a Dios la gloria y la honra por los siglos de los siglos a mí bendito el señor wow mis hermanos este es algo muy interesante diga pastora Luz cuente la esposa como esposa comparto a todos estos oyentes la vida si con amor sirviéndole a Dios claro con amor sirviéndole a Dios pero con bastante dificultad con mucho peso aunque se quería avanzar pero era muy lento o sea como muy azotados pero claro ese amor y esa fe en el señor no nos quitaba no nos restaba el seguir haciendo el atender la obra del señor hasta lo último pues hasta el tiempo final hay una lectura que dice que los santos perseveramos hasta el final de los tiempos y la palabra dice el apóstol dice en todo se vive en lo mucho como se vive en lo poco entonces haya o no haya hay que hacerle hay que glorificar a Dios pero fueron duros fue muy duros mi esposo revascularizado fue muy duros fue un tiempo de prueba este y la obra pues en vez de avanzar como debe ser estancada y mis misterios han caído mis misterios de la confusión pero pues solo tiene un tiempo y Dios que es grande en misericordia habla a mi esposo habla a mi esposo y porque mi esposo sin sin saberlo pero me daba cuenta él estaba era peleando con Dios mismo y oponiéndose porque pues él estudioso que es en la palabra de Dios él se ligaba se oponía a que no a que no y pues clamando a Dios suplicando suplicando a Dios por liberación y por sanidad y y como se como debemos ser hijos de Dios bonitos no solo por fuera sino por dentro que es lo más importante en verdaderamente siendo libres viene esa bendición hermosa de Dios recibimos en diciembre ese mensaje lindo de Dios y recibimos el mensaje con esta frase de recibir un nuevo vino para odres nuevos y todo lo que viene de Dios se recibe todo lo que viene de Dios se recibe y se recibe así con toda la disposición con todo el corazón por supuesto pues a pasarlo a tratarlo no solamente a la familia al hijo tenemos un hijo hermoso de 21 años sino a nuestros hermanos a nuestra familia nuestra parentela a ir más allá amigos y a todas aquellas personas o sea haciendo la obra del Señor ahorita con esta libertad con esta fuerza como dice mi esposo con este fuego arrollador que no podemos parar que no podemos detenernos que es muy poco el cansancio ahorita el cansancio no sino que es la alegría si ya no queda tiempo para de pronto para un descanso eso no interesa eso queda como de segundo aquí lo importante es hacer lo que hay que hacer para la gloria de Dios y muy contento es un corazón agradecido sirve a Dios el Señor Jesús dice si alguno me sirve que me siga y es así como tiene que ser la iglesia del Señor es así le damos muchas gracias a Dios y a este ministerio porque yo sé que han sido años de trabajo de esfuerzo también de en el amor de Dios soportar muchas cosas pero Dios que es lindo de nueva fuerza le clamo a Dios le pido a Dios bendice mucho este ministerio Dios trae manos obreras bendice en todo sentido porque Dios está haciendo cosas maravillosas en el mundo entero en su iglesia en el mundo entero entonces Dios que es bueno no conocemos otra cosa sino como como ese amor de Dios imagínese de tal amor de Dios al mundo pueblo sabemos que que nos regaló el Señor Jesús y el Señor Jesús vino y vino con poder con gloria con amor a darnos esa vida que 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 hay que guardiarla pero que hay que sabiduría que cuando llegan las bendiciones pues hay que resistirlas y hay que disfrutarlas también nosotros no nos queda sino de aquí hasta cuando Dios nos llame servirle a Dios servirle a Dios entrenar entrenar este en todo sentido en todo sentido a ese pueblo tan necesitado mire como estábamos nosotros le damos la gloria y la honra al Señor Jesús le damos muchas gracias a Dios por esta sanidad amor por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no solamente en mi casa sino en esa grey que Dios nos entregó y que hay que darles cuentas buenas a Dios de cómo se pastorea de cómo debe ser ese trabajo o sea todo talento que Dios da es para multiplicarlo y para su gloria claro que sí así es amén wow wow no la verdad que Cristo vino a libertar a los cautivos y él siempre él llevó todas las enfermedades entonces pastor usted a usted lo que más le lo hizo volver en sí por decir algo era que usted tomaba once pastillas y aparte de eso ya usted lo había operado corazón abierto y también usted lo había el pie en aquel que dos años sin usted usar zapatos cerrados no solo sandalias miren ustedes cómo está un pastor que predica la palabra de Dios en santidad ama a Jesucristo y cómo estaba es posible que usted pastor si usted es pastor podría también estar pasando como este hombre hay solución hay solución en este ministerio entrenese o que un hermano practique liberación a usted su vida va a ser cambiada pastor entonces eso lo que usted más lo hizo lo hizo igual es una realidad amén mi hermano de hecho yo no podía caminar una cuadra sin sentirme mal y si no tenía con alguien en ocasiones me desmayaba mi hermano querido desmayaba con el dolor que sentía y de hecho hoy por hoy estoy recorriendo muchas distancias sin dolor sin cansancio sin ninguna enfermedad glorificando a Dios y recogiendo cosecha mi hermano porque hoy por hoy podemos decir que estamos recogiendo cosecha bendito el nombre del señor es que el señor abunda bastante yo invitaba a algunos hermanos pastores y les decía mi hermano no solamente es la liberación es el hecho de la sanidad es el hecho de estar bien internamente y además es que la congregación que dirigimos va a entrar en un crecimiento en una fortaleza en todas las áreas como usted nunca lo había visto así les estoy comentando algunos hermanos pastores que me conocen y que están conociendo a Cristo Olivera con el testimonio de nuestra vida y de la congregación que se dirigimos porque es verdad con evidencias con evidencias porque antes de la cirugía de mi esposo Cucuta Cucuta nos conoce nos distingue los pastores pastor Ricardo y su esposa trabajando y sirviendo a Dios con muchas denominaciones aquí en la ciudad de Cucuta aún allá pasando fronteras en leña en partes más allá adentro en Venezuela pero y me lo vieron ahí el enfermo nuestros cuatro años enfermo compartíamos con muchos pastores nos visitaban nos daban palabras de aviento y nos ven ahorita o sea tenemos evidencias del poder de Dios del amor de Dios en nuestras vidas y por supuesto dando testimonio dando testimonio compartiendo enseñando por la palabra en el ministerio de Cristo Lidera el Señor Jesús lo hizo nos dio orden hay que hacerlo hay que ir y bueno entonces ya es como ahorita es un trabajo vamos a decir que completo usando todas las herramientas y en esa paz y en ese poder desarrollando y llevando y activando y bueno bendiciendo al pueblo de Dios bendiciendo al pueblo de Dios la Biblia habla de apodos que demostraba por las escrituras que Jesucristo era el Señor nosotros hoy caminamos mostrando por las escrituras que la ley es bíblica que es la intención bíblica es decir que viene desde el Antiguo Testamento con registro y que podemos mostrarle al que guste que esto es verdad tanto la liberación como la sanidad como el ministerio como el que es y representa para la gloria mire quiero terminar diciéndoles nosotros antes del infarto manejábamos siete congregaciones en crecimiento cuando llegó el infarto todo se vino abajo y estamos seguros que un espíritu de muerte quería dañarnos y dañar todo el trabajo que estaba hecho pero hoy ya levantados por el Señor Jesucristo estamos no solamente trabajando con Cristo en vera y extendiendo sino que estamos disfrutando de la bendición y estamos en franco crecimiento otra vez para la gloria de Dios o sea esto funciona y es maravilloso Amén de hecho hay quienes no creen que duda que se van a oponer que se van a levantar gloria a Dios por todo eso Amén vamos los que tenemos esa fe en el Señor Dios habla la palabra de Dios dice que debemos debemos clamar que debemos pedir y que vamos a recibir de parte de Dios igual nosotros seguimos haciendo la labor no vamos a parar no vamos a parar estamos convencidos la fe es fuerte ahorita la fe es muy fuerte todo este tiempo con tiempo donde Dios probó la fe y donde esa fe creció y esa fe ahorita glorifica a nuestro Señor Jesucristo y se levantará si gloria a Dios pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo nosotros simplemente estamos a disposición somos vacías de barro y bueno para adelante y con toda dándole gloria y dando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios tremendo hermanos ustedes acaban de escuchar ustedes lo que Dios está haciendo para mis hermanos allá y lo que hizo en ellos hermanos yo te lo invito lo invito a que usted también promueva esto ok a veces de todos sus contactos acerca de de esta información toma esa información y llévasela porque es preocupante porque hay mucha gente pastores cristianos que están mal están mal y esta es tal solución Cristo vino a libertarnos hay que impulsar los demonios que están o ya están molestándoles y la cosa cambia así que hermanos lo invito a que usted con urgencia usted comparta esto es el primero de nuestros hermanos pero hermanos porque esto va a ser de gran bendición para aquellos si usted quiere estudiar guerra espiritual con nosotros también abrir una puerta que usted puede estudiar con nosotros guerra espiritual o asistir tenemos hoy en día tenemos muchos seminarios a nivel mundial estamos en 30 países así que ponte usted si usted viene en tal país usted puede abriguar y puede también llamarnos y también usted puede actuar con nosotros guerra espiritual en ese seminario los hermanos están volando haciendo cantidad de seminarios allá en Cúcuta en estos días van a hacer seminarios por todo el tiempo seminarios por todos lados enseñando entrenando gente al área de guerra espiritual porque así como estaban ellos hay mucha gente y de gracia nos recibe hay que dar muchas gracias muchas gracias pastor Ricardo mi hermano yo sé que vamos a seguir entrevistándonos aquí en otro tiempo porque esto esto apenas comienza esto comienza incluso ahora que usted está en la conferencia vamos a estar en vivo para que nos llame para pasarlo a la gente lo vea porque esto es muy importante muy importante esto muchas gracias pastor Ricardo bueno vamos a dar un chance al canto ah el hermano Prendayona es la persona que que está en Barranquilla está en Cúcuta pero está en Barranquilla pero también es cucuteño es de Colombia cucuteño y fue el enlace que Dios usó para que los hermanos conocieran de esto hermano Efraín tremendo amén pastor Roger gracias a Jesucristo honra a Jesucristo detrás de una semilla sembrada con el grano que muere germina la vida germina la liberación germina el poder de Dios si ese mensaje no hubiese llegado al pastor Ricardo y a la pastora Luzdari que situación se estaría pasando se estaría prolongando la opresión hoy tenemos el poder de Jesucristo manifiesto en sus vidas y como señalábamos también hoy tenemos seminarios que a través de ellos no solo estos 11 que vienen la próxima semana seminarios continuos que ellos van a llevar con testimonio de fuerza de poder de revelación de Jesucristo hermanos amados pastores es real el poder de Jesucristo es real tenemos que buscarlo en la liberación y en la sanidad porque Satanás nos da tregua tenemos que ir a la conquista y tenemos que tener la victoria ganada por él en la cruz del Calvario vamos a disfrutarla creyendo en este hermoso ministerio y llevando a tantos necesitados el mensaje de liberación y de sanidad que necesitamos adelante del congreso el hombre de Jesucristo mi hermano bueno como usted acaba de escuchar hermano Bayona es una verdad absoluta verdad absoluta bueno hermano con esta con esta transmisión de nuestro hermano Fran Bayona le damos oportunado que este segmento así que nos vemos en la próxima sea con nosotros conectado sea conectado con nosotros ahí en la página en criptoliberatv.org ahí nos encuentra y también pues también nos puede buscar por whatsapp ahí está mi whatsapp en descripción mi whatsapp o ir a llamar también a Cúcuta llamar a Cúcuta que están nuestros hermanos allá el fray mayor en Barranquilla hermano Bartó Ricardo usted puede darle un teléfono a las personas que bien quieren ir a los seminarios allá o congregarse en la iglesia o buscar información o liberación allá en Cúcuta puede dar su teléfono por favor el contacto el 321 328 8883 pastor con camita con camita remítelo por favor la gente la apunta a ver ok 321 328 328 388 88 83 83 así que ahí está contacto para cualquier información es el whatsapp de ellos allá en Colombia si quieren una inquietud cualquier cosa ahí están con muchos gustos ellos para servirle así que nos vemos en la próxima que Dios a usted me lo bendiga en el nombre de Jesucristo y nos vemos pronto con cristo libera tv.org clic tv.org para honra y gloria de Jesucristo nos vemos bendiciones